No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y panela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y canela El doctor le puso la mano en la frente Le dice Micaela, doctor estoy caliente No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y panela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y canela El doctor le puso la mano en la boca Le dice Micaela, doctor usted me provoca No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y panela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y canela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y canela El doctor le puso la mano en el pecho Le dice Micaela, doctor hay pa derecho No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y panela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y canela El doctor le puso la mano en la costilla Le dice Micaela, doctor me hace cosquillas No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y panela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y canela Eso se le quita con clavo y canela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y panela No hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con clavo y canela